Los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos, muchas veces naturalmente, y acaso sobrenaturalmente, pero, con pródiga abundancia, suelen otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que, haga lo que haga toda acción suya es tan divina, que deja atrás a las de los demás hombres, lo cual demuestra claramente que obra por un don de Dios y no por adquisición de arte humano. Leonardo da Vinci Historia basada, en el libro de Giorgio Vasari Este maravilloso y celestial Leonardo, nació en Florencia, Italia, el 15 de abril de 1496. Hijo de Piero da Vinci. Hubiera obtenido grandes beneficios de sus estudios de ciencias y letras, si no hubiese sido caprichoso y voluble, pues comenzaba a estudiar muchas cosas y luego las abandonaba. Conociendo el elevado ingenio del muchacho, tomó un día sus dibujos y los llevó a Andrea del Berrochio, que era íntimo amigo suyo, y le preguntó si Leonardo podía hacer algo dedicándose al arte. Andrea, asombrado ante estos precoces esfuerzos, aconsejó a Piero que hiciera estudiar al niño. De este modo decidió que su hijo iría al taller de Andrea. La naturaleza lo había dotado a tal punto, que cuando aplicaba su cerebro o su alma a cualquier cosa, demostraba inigualada divinidad, vigor, vivacidad, excelencia, belleza y gracia. Cuando su maestro pintaba un cuadro de San Juan bautizando a Cristo, en esta obra, Leonardo hizo un ángel que tiene algunas prendas en la mano, y aunque muy joven, lo hizo mucho mejor que las figuras de Andrea. Cuentan que estando Piero en su casa de campo, un campesino de su heredad le pidió que hiciera pintar en Florencia una rodela de madera que había cortado de una higuera de su hacienda. En consecuencia, ser Piero envió el pedazo de madera a Florencia y le pidió a Leonardo que pintara algo en ella, sin decirle a quién pertenecía. Leonardo comenzó a pensar lo que pintaría en ella y resolvió hacer alguna cosa que aterrorizara a todos los que la contemplaran, a una habitación donde sólo él tenía acceso, Leonardo llevó lagartos, lagartijas, gusanos, serpientes, murciélagos y otros animales extraños, con los cuales compuso un horrible y espantoso monstruo, cuyo ponzoñoso aliento parecía envenenar el aire. Para el Papa Clemente VII, pintó Leonardo una virgen muy excelente. Entre otras cosas, en este cuadro representó una jarra llena de agua y con unas flores maravillosas. La Virgen de las Flores, sobre las cuales las gotas de rocío se veían más reales que la realidad misma. Para su gran amigo Antonio Segni dibujó un Neptuno sobre papel, con tanto cuidado que parecía vivo. El mar está agitado y su carro es arrastrado por caballos marinos, con sirenas y otros monstruos, los vientos del sur y hermosas cabezas de divinidades. Llegó a dibujar muchas cabezas de hombres y mujeres, entre ellas la cabeza de Amerigo Vespucci. Comenzó un cuadro de la adoración de los magos, donde se ven cosas muy hermosas, especialmente las cabezas, pero este cuadro quedó sin terminar. Con motivo de la muerte de Giovanni Galeazzo, duque de Milán, y de la ascensión de Ludovico Esforza en el mismo año 1493, Leonardo fue invitado por el duque, con gran ceremonia, a trasladarse a Milán. El duque, cautivado por la conversación y el genio de Leonardo, concibió un extraordinario afecto por él. Leonardo pintó luego una última cena bellísima y milagrosa, para los dominicos de Santa María de Llegracie, en Milán, infundiendo a la cabeza de los apóstoles tal majestad y belleza, que dejó la de Cristo sin terminar, pues sintió que no podía darle la celestial divinidad que ésta requería. El artista terminó su Judas, haciéndolo la verdadera imagen de la traición y la crueldad, pero la cabeza de Cristo quedó inconclusa. Leonardo propuso al duque erigir un caballo de bronce de proporciones colosales, con el duque montando en él, para perpetuar su memoria. Pero lo comenzó en tal escala, que jamás pudo ejecutarse. Por encargo de Francesco del Viocondo, Leonardo emprendió el retrato de Mona Lisa, su mujer, y lo dejó sin terminar después de haber trabajado en el cuatro años. La Mona Lisa Esta obra está ahora en poder del rey Francisco de Francia, en Fontainebleau. Aquella cabeza muestra hasta qué punto el arte puede imitar la naturaleza, pues allí se encuentran representados todos los detalles con gran sutileza. Los ojos poseen ese brillo húmedo que se ve constantemente en los seres vivos, y en torno de ellos están esos rosados lívidos y el vello que sólo pueden hacerse mediante la máxima delicadeza. Las cejas no pueden ser más naturales, por la manera como salen los pelos de la piel, aquí tupidos y allí ralos, encorvándose según los poros de la carne. La nariz parece viva, con sus finas y delicadas cavidades rojizas. La boca entreabierta, con sus comisuras rojas, y el encarnado de las mejillas no parecen pintados sino de carne verdadera. Leonardo también desarrolló otras facetas de conocimiento. Diseñó molinos, batanes y otras máquinas hidráulicas, además de distintos tipos de armas por encargo de los Medici. Más adelante, Leonardo se dedicó con mayor asiduidad al estudio de la anatomía humana, ayudando a Meser Marcantonio de la Torre, excelente filósofo, quien enseñaba en Padua y escribía sobre estas cuestiones, y que a su vez le prestó ayuda. Fue uno de los primeros en ilustrar la ciencia de la medicina, y en revelar secretos de la anatomía, envuelta hasta entonces en las espesas tinieblas de la ignorancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!